es que me parece muy buena idea yo no cambio de desayuno pero está a punto de hacerme una de esas porque las tortillas las tortitas esto que nosotros en españa no tenemos palabra pero utilizamos para hacer los burritos a baja de precio un montón y es que mira le metes un poquito queso un poquito jamollor un poquito pollo como el o maíz o lo que te dé la gana pero el caso es que le metes queso le das una vuelta en la sartén oye y es que es una idea que no veas tanto como para que llamarlo pizarilla me encanta una súper buena idea que tengas un día súper fenomenal